Buenos días y bienvenidos a MundoMoral.es Y en el videoprograma de hoy procedemos a dar inicio a esta maravillosa serie de Dark Souls Prepare to Die Edition Tan aclamada por ustedes mis abezados seguidores que tanto tiempo en tantísimos mensajes privados me han estado solicitando Así pues, sus plegarias han sido escuchadas y helo aquí señores, helo aquí, procedamos Contamos con un personaje de lo más afago, es un vagabundo, una persona que no tiene lugar del que viene ni tiene lugar al final Lo cual se ajusta total y adecuadamente al objetivo que tenemos aquí Bien, vamos al inicio de esta maravillosa serie que seguramente será muy larga y profunda así como gruesa como a ustedes tanto les la hacen Vamos a activar esta pequeña inicial hoguera Y procederemos a dar completación a todos los pueblos de Steve, en ese sentido, para que ustedes sientan Procerosamente el placer de la victoria conjunta por lo que han venido a estar sobre estos meresteros Así es, de acuerdo, aparentemente por aquí Se ve un tanto oscuro, ciertamente, eh, ciertamente tendré que intentar solucionarlo en un parapetito Bien, hacemos hoguera y procedemos a dar fin a este post final Normalmente los nudos tratan de enfrentarse a este boss mucho después Es decir, después de haber conseguido el Estus para curarse Después de haber conseguido armas mucho mejores y más afables Nosotros, señores, somos valientes Y nosotros acabaremos con él y su existencia con este arma de mierda No tenemos prisa, no tenemos miedo A ver, es un típico atardevolador, lo esquivamos de Trankis Y vamos a por él Vaya, por Dios, nos ha dado, pero no tenemos miedo, señores No tenemos nada que temer No va a poder con nosotros Tenemos el poder de Axia, todopoderosa y de la fe de Dios Cristo Jesús, Padre Celestial Para poder derrotar a este enemigo tan fortemente Pueden verlo, intenta, se afana afanosamente, valga la redundancia En destruirnos, pero no puede No tiene todos los recursos que requiere La realidad de la que estamos haciendo gala es, cuanto menos, increíble Y no dejará interterrito a nadie Como pueden ver, podemos esquivar todos sus ataques de manera totalmente efectiva y prodigiosa Así, ignorando todo daño que nos haga De lo que están siendo testigos en esencia y en pocas palabras Es de la capacidad prodigiosa De un jugador avanzado para poder tomar cartas en tales asuntos Y tales menesteres En los que no todo el mundo podría aventurarse Tal y como el mundo moral lo está haciendo Pero no se preocupe Lo tenemos todo bajo control Vaya, por Dios Ha sido un ataque directo, pero hemos podido sobrevivir, señores No tenemos miedo Apenas ha tardado un poquito reaccionar Además habría sido una manera de esquivarlo bastante sencilla De acuerdo, tenemos que esperar un toque La clave está en el timing, señores El timing para esquivar la hitbox Ahí lo tenemos Casi lo conseguimos esquivar Pero bueno, 18 daños seguidos, señores Poco a poco, esto es increíble Esto es portentoso, señores Qué muestra de habilidad Qué desliegue absoluto de skins De acuerdo, la concentración ahora mismo ha de ser absoluta Vamos poco a poco Llevamos menos de un cuarto de su guardia de vida Este combate puede que sea largo Pero sin duda será satisfacción Y la recompensa será cuanto menos impresionante Bien, tenemos esquivado Bien, de acuerdo No hay problema Vamos a correr Vamos a correr El problema es que el tiempo de reacción para este último ataque Siento que es un tanto lento Igual nos convendría más ir con ataques mínimos Exacto Como pueden ver así ataques más fluidos El problema es que solo contamos con un arma Que es el hacha esta de mierda, ¿no? La espada rota Así que por desgracia estamos un poco vendidos Y vamos a tardar un tantito Para azarle la vida Pero no hay problema Tenemos paciencia, señores Tenemos tiempo, paciencia y habilidades otras De acuerdo No hemos podido hacerle 8 de daño Esquivamos el golpe Bien, 9 Bien Bien Ahí lo esquivamos en el último momento Bien, por la espalda para degrademos más daño Bueno, 30 de daño, señores Acomulativo, no está mal Alcanzado en el último segundo No hemos dado tiempo a esquivar Pero no pasa nada, señores No hay risa Somos excelsos Y vamos a dar cumplimiento a nuestro objetivo Como salvadores de Tark Salvadores de este mundo Maravilloso de cambio Vale Tratamos de esquivar Incructuosamente Me temo Pero poco a poco No pasa nada Nos levantamos Nos levantamos y seguimos No hay que tener miedo a la muerte Hay que presionar De acuerdo Ya vamos casi por un cuarto de... Sí, vamos Yo diría que Siendo totalmente Óptimo Vamos ya por un cuarto de barra Quiero decir No está nada mal Solamente tenemos que estar Pues unos 25 minutos más Del mismo Y lo conseguiremos Una lucha encarnizada Sin duda Vaya Bueno, poco a poco Lo vamos consiguiendo No hay que tener miedo No hay que perder la esperanza Ahí lo tenemos Ahí lo hemos conseguido Esquivar El último segundo Vale Lo hemos esquivado Nos ha tirado un poco para atrás La onda de choque Pero no pasa nada No duden No piensen que nos había dado No, 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 no Era la onda de choque En el suelo Con el cuerpo Ahí lo tienen Lo ven Nos había hecho ahí un mini parry Pero no pasa nada Vale Ahora hay que apartarse Porque nos va a intentar Saltar encima Infructuosamente Me temo para él Vamos a intentar Ahí lo tenemos Vamos a ponernos En su espalda Correcto Pero si nos ponemos aquí Nos viene un poquito Más complicado para darnos Hasta que hace un movimiento Que esquivamos Satisfactoriamente Y procedemos A su golpeación Vale Lo ha intentado Pero lo hemos esquivado Muy bien Un poquito Un poquito complicado Vamos a tener en cuenta Que vamos a no hit Entonces Es lo que hay Vamos a La verdad es que va a ser Un poco complicado Porque si no recuerdo mal Había una parte En este poder Que necesariamente Debías morir Y no sé si esa muerte Se posibilitará como hit A efectos de lo que es el logro Pero bueno Aquí estamos En esta maravillosa serie Dark Souls Prepare to Die Edition Versión No hit No die Así que vamos allá Esto es una versión Un tanto similar A Si me lo permite La comparación Al modo Leyenda ¿No? Del diablo En ese sentido No vamos a morir No podemos morir No lo tenemos permitido Salvo Por exigencias De juego Como hemos comentado Está posible En escena En escena mismo No estoy recordando Adecuadamente Pero que seguramente Se ve Por circunstancias Del juego De momento Vamos bien No nos ha golpeado Como pueden ver Eso claramente No es un golpeo Eso es especialmente Que nos hemos comido A la onda de choque Pero a efectos literales No nos ha impactado En modo alguno Vale Lo esquivamos de nuevo Nos ponemos a la onda de choque Y proseguimos Vale Perfecto Vamos a fallar Claro Es que si nos ponemos Literalmente a su vera A su vera trasera Ven No nos llega a dar del todo O sea Parece que sí Pero realmente No nos llega a dar Es solo la onda del todo Vale Vamos a intentar esquivarlo Lo que nos ha hecho Ven Ahí lo tenemos Esquivado Nos hemos puesto A su trasero Y bueno Con paciencia Y buenos alimentos Con muchas esquivaciones Fructuosas Estamos logrando Bajarle la vida Como pueden ver Apenas ya estaría Casi a la mitad Un combate Acalorado Cuanto menos No muchos valientes Se atreven a esto Pero señores Aquí somos Mundo Moral Y aquí estamos Para llevarlo Todo siempre Al límite Por ustedes Señores Por ustedes Ustedes lo piden Y Mundo Moral Se lo trae Bien Esquivamos Esquivamos En el último segundo Buen esquive Cabe recalcar Que esta versión No está modeada En modo alguno No tiene ningún tipo De parche Que fixe errores Es decir Estamos jugando Al más full estilo Row Vanilla Podríamos decir Para tener La mayor experiencia De juego Tal y como Capcom Quiso diseñarlo En su momento Allá por el 2010 2011 Cuando sacó Esta maravilla Portentosa De lo que es La dificultad De los juegos Videojuegos Del mundo De la plataforma Así del rol Bien Esquivamos En el último segundo Perfecto Nos alcanza La onda de choque Pero no pasa nada Seguimos vivos Esquivamos Y seguimos golpeando Ya la vida La tiene un poquito Por debajo De la barra Volvemos a esquivar Complicado Complicado Pero no nos alcanza No nos ha alcanzado Lo que es un golpe directo No lo ha habido En ningún segundo Vale Volvemos a esquivarlo Y continuamos Con paciencia Y seguimos Nos veamos Vale Esquivamos de nuevo Y próximo Ya lo tenemos Casi Ya lo tenemos Casi Ahí Lo tenemos Lo hemos esquivado También Lo que pasa es que Nos estamos comiendo Amasiados ataques secundarios Como ahí Vamos a intentar Ser Más laudos En ese sentido Lo que pasa es que La cámara es Ominosamente horrorosa Pero bueno Ya está Ya está casi Ya le queda menos de Bueno Le quedará un cuarto Pero Sí Yo diría Cuatro octavos Yo diría Cuatro octavos Multiplicados por la raíz cuadrada De pi Y tenemos esto Había dado cuenta De que Tiene que tener en cuenta Que aproximadamente Por cada movimiento De carga Por cada movimiento Esquivado de la IA Estamos haciendo de media Unos nueve puntos de daño O sea que En ese sentido Tengan en cuenta La duración De este combate Va a ser más o menos Larga 15 de daño Hemos conseguido impactarle Vale Ahora sale volando Entonces La parte positiva De este primer Dark Souls Es que los bosses En ese sentido Tienden a Ser demasiado repetitivos Sí que hay un par de bosses Que cambian un poco La estrategia Conforme su barra de vida Pero bueno Había dado cuenta De que estamos en el Podríamos decir Un tutorial Pues tampoco Es para que no No se ha dado La dificultad Y la variabilidad De movimiento Es bastante pequeña Vale Ya lo tenemos casi Vale Nos ha alcanzado Con la onda de choque Pero hemos conseguido Vale De acuerdo Alcanzar Con la onda de choque Pero eso no es suficiente Para derrotarnos Apenas Nos baja la barra de vida Con lo que Podemos consumar Tranquilamente Atacando de la barrida Vale Lo ignoramos Tranquila Y apaciblemente Y continuamos Vale Sí Casi nos coge ahí Pero Continuamos señores La no pit Sigue siendo leg No nos ha alcanzado Vale No nos da tiempo A esquivar Del todo El ataque Y nos ponemos La onda de choque Ha pillado Con la onda de choque De nuevo El carrito del helado Vale Esquivamos El golpe Vale Perfecto Vale Lo tenemos ya Señores Lo tenemos ya Señores Le queda un cuarto de barra Que paciencia Que combate Que epicidad Seguramente Estén neándose Los pantalones Ahora mismo Sudando La bolsa Estrotal Mientras Islumbran Este portento De combate No lo esculto No lo esculto Para eso lo hacemos Para que lo disfruten Para que se lo goce Para que disfruten De la magnificencia Y la habilidad Intrínsecamente Innatas A este personaje Vale No hemos conseguido Esquivar En el último momento Vamos bastante bien En cuanto a técnica De esquivación En el último segundo La verdad Creo que bastante bien Ahí lo tenemos Vale Vamos allá Vaya perreo Lo hemos conseguido Esquivar Vale Vale Parece que ahora ya Se está rayando más Como que ya hace más Ataques un poco más diferentes En función de que le queda Solo un cuarto de barra Claro También habida cuenta De que este combate Está siendo más largo De que los otros tengan en cuenta Que estamos con el arma inicial Es decir Con la espada rota Es decir No hemos cogido Ningún tipo de herramientas Fíjense que no contamos Con el resto todavía Es decir Estamos haciendo un combate Cuanto menos Magistral Y un poco loco Si me lo permiten Vale Bien Ya toca De volar Necesitamos De volar Vale Vamos a esquivarlo Un cuarto de barra Señores Que paciencia Están teniendo Y seguro Que se lo están Gozando Como las perras Que estrés son Vale De acuerdo Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Señores Eso está Facilísimo Están teniendo Como yo Lloraba tanto En la época Cuando se ha ido A mi nunca Se me antojó Tan complicado O sea Si que es verdad Que estamos haciendo Un alarde Portentoso De realidad Y de 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 Nada Esto ya está Tener Ya lo tenemos Porque además Nos ha Él piensa Que nos tiene Arrinconados Pero en realidad Ahora mismo Lo tenemos Todavía más fácil Para esquivar Porque en cuanto Demos El pivotado Que acabamos de hacer Él realmente Ya solamente Tiene Lo que es la hitbox Del monstruo ¿No? Golpea más Lo que tiene siendo La pared Que a nosotros Por lo que estamos Ahora mismo En una posición Desplegiada En la que tenemos Una habilidad Portentosa Para esquivar Ya sé Que al final Es en este sentido Como pueden ver Es una confluencia Es una confluencia de sinergias Que estamos llevando a cabo A lo largo de todo el combate Intentar siempre Aprovechar el entorno Aprovechar los puntos Fue del enemigo Lo que acabamos de hacer ahí Vale Ya lo tenemos casi Ahora no hay que ponerse nerviosos Porque siempre Cuando el combate Está a punto de acabar Es donde siempre Se pueden meter Las mayores gilipolleses Las mayores jugadas Así que de momento Nos vamos a concentrar Y lo tenemos Señores Lo Lo tenemos Lo tenemos Menudo Menudo Combate Señores Menudo Menudo Combate Nos inclinamos Ante el enemigo Consumimos Esta preciosa Humanidad Es por la cual Vale Y ahora vámonos A Cambiar el equipamiento Vamos a ponernos El martillo Del monio Pesa bastante No disponemos La idea necesaria Que requiere Este De los requerimientos Claro Requiere de 46 De fuerza Y tenemos solamente 11 Por lo que realmente No podemos No podemos Estar utilizando Este arma Para desequiparla De acuerdo Pues nada Vamos a continuar Un poco Por donde se supone Que deberíamos haber ido Y a partir de aquí Ya si Recoger Lo que se supone Que tenemos que encontrar Y recoger Descansamos En la hoguera Y Continuamos Para bingo Si Ciertamente Se ve Bastante Oscuro Tendré que comprobar Luego que tal Se ve Con la grabación Porque esto Quiere que quede Un poco Arruinador Lo que viene siendo La experiencia De videación Por parte de ustedes Ah claro Vale De acuerdo Vamos a equiparnos Este escudo Escudo de tablas Bastante sencillote Pero Mientras nos cubrimos Podemos seguir avanzando Y ya seguramente Proceder a recoger Nuestra arma Que está aquí Y con la cual Un garrote Entonces ya cambiamos Este arma Por un garrote Y ya dentro Que cabe Pues estamos Listos Entonces se supone Se supone Que es así Como deberíamos habernos Enfrentado A ese boss Es decir Con un escudo Y un arma Que seguramente Será más decente Esencialmente Como pueden ver Pues al final Es un arma Bastante decente Que nos permite Combatir adecuadamente Sin embargo En mundo moral Nos gustan los retos Ha sido complicado Y en esencia Lo que estamos haciendo Es justo eso señores Justo eso Bien Por aquí no se puede Si Lo dicho Yo creo que voy a tener Que subir el plume Para el próximo capítulo Pero de momento señores Esto es lo que hay Y vamos a tener que aprender A disfrutarlo Todos juntos Hasta que se pueda Solucionar el problema Habida cuenta De que Si al final Solamente yo No estoy viendo oscuro Y en el vídeo Se ve bien No es preciso Rescato No hay necesidad No tiene pinta De que se vaya A poder ir por ahí Vamos a hacernos Un pequeñito sprint Intentar averiguar Por donde tenemos que ir Ah bueno Por aquí seguramente Abriremos una puerta Correcto Que nos lleva de nuevo A la hoguera Esta de aquí Correctísimamente Escuchamos los pasos Pero seguramente Sean parte De un script Que está en el mapa Porque luego Si se han fijado Correctamente El boss ya no está Porque obviamente Lo hemos derogado Aquí nos va a caer Una piedra Correcto Pero no pasa nada Señores Forma parte de la No hit La hemos esquivado Simple y llenamente Ha sido Como ya saben De costumbre Ah vale Vale Esquivamos el golpe En el último segundo Vale Lo tenemos Vale De acuerdo Muy bien Entonces Entonces Que coño Ah ya entiendo Ya entiendo Claro La piedra Habrá caído Por aquí Y habrá golpeado Aquí Especialmente Como pueden ver La pared Y nos encontramos En este medio De aquí No No Gracias Gracias Estoy terminado I'm afraid I'll die soon Then Lose my sanity I wish to ask Something of you You and I Are both undead Hear me out Will you Regrettably I have failed But perhaps You can keep The torch lit There is an old saying In my family Thou who art undead Art chosen In thine exodus From the undead Asylum Maketh pilgrimage To the land Of ancient lords Si When thou ringest The bell of awakening Si The fate Of the undead Thou shalt know Esto da igual Well now you know And I can die with Open my heart Oh One more thing Here Take this Perfect Now I must be I would hate to harm you After death And thank you What? I would hate to harm you Mucho me temo Pero objeto Ah, claro Mucho me temo Que vamos a ponerle fin A su Now I must be I would hate to harm you And thank you Vamos a ponerle fin A su dolor Vale, hay que apuntar bien Eso sí Muy bien Pues nada Hombre Te hemos matado Pues para que no No sufras Caballero O sea Al final Ten en cuenta Que lo que estaba pasando Es Que te ibas a reunir Con Con los dioses ¿No? En el sentido Y al final Ibas a transformarte En un zombie Y desde el mundo moral No podíamos permitirlo No queríamos permitirlo Y así pues Te hemos salvado De tu condición extrínseca Aquí tiene pinta De que va a haber Un hijo de puta escondido Esto lo va Vale Vale Seguimos Lo tenemos Bien Perfecto Vale Es que a veces Que el fijado De objetivo Es suculentamente Mierdoso Es claro Le doy el mensaje Le doy el mensaje Ya es por aquí Oh Vale Vale Lo detenemos No nos suelta Ningún objeto Chachi Lo cual es brutal Y por aquí Está cerrada Así que A priori Por aquí Ya no habría Nada más que hacer Con lo que Proseguimos Nada Nada Pues nada Podemos retirarnos Hacemos así Para evitar el daño Por caída Usamos la llave Del GAN Peregrino Y ya Pues yo creo Que ya lo tenemos Prácticamente todo Ya podremos llegar Al siguiente Mundo ¿No? A la ciudad De Anor Londos No Mal recuerdo Vamos a intentar Quedarnos Con la copla De todo lo que hay aquí Porque por aquí Hay algo interesante ¿No? No No De momento no Entonces Seguramente Se le tratará De algo Que veremos En la vuelta ¿No? O La segunda venida Si Tiene toda la pinta Correcto Pues nada Nos aproximamos de aquí Que se active ya la cinemática Efectivamente Con la cua Y ya podemos Proceder A continuar Solo en las Las legendas Las legendas Se establece Que un día Un mal Debe Un mal Mando vibra Mando vibra Que bonito Que portento Miren Admiren Señores La belleza Admiren La belleza Señores Buen landing Buen landing Como nos cierra Bien 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 Pues vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Casi se nos ve Tal cual somos En toda nuestra Inmensa Belleza Y vamos a subir De nivel Ciertamente Vamos a subir De nivel ¿Para qué sirve Cada cosa? Vitalidad Atributo Que indica Número de las Númeras De aprendizaje Atributo Que indica Resistencia A pesar del Equipo Resistencia Sangrado Es ese que Nos interesaría Subir Fuerza Y aguante Y aprendizaje O inteligencia Nos interesaría Centrarnos Un poco En todo En ese sentido Pero de momento Vamos a entrar En aguante Y fuerza Para poder ir Avanzando De tranquis Y parece 15 Otro nivel Más Pero vamos a subir A Pues A inteligencia De momento Y si nos quedamos Librados Nosotros Tenemos una Especie de Pseudo Mago Pero bueno Vamos a Bien Y yo creo que Eso sería todo Por hoy Señores Ha sido un Primer Video capítulo Increíble Unicio Serie Portentoso Mágico Lleno de Angustia Y recelo Y yo creo Que es Un buen Momento Para ponerle fin Y proceder Con el siguiente Videoprograma Así que Muchísimas gracias Por vernos Y nos vemos En el próximo Videoprograma Hasta luego Y rezando Con el próximo